¿Cuál es la característica de tener 250 kW de potencia, que son más o menos unos 320 caballos, y una capacidad de regeneración hasta 80 kW. El todo con dos trenes de potencia, uno en la parte delantera y uno en la parte trasera del coche, que tienen las mismas características, pero no están conectados entre ellos, hacemos la conexión a través del software. Con la conexión de temperatura hemos conseguido un buen diseño y nos permite correr tanto en climas cálidos que en climas más fríos, como es aquí en Andorra. Hemos podido utilizar pilotos muy buenos para poder desarrollar este coche, tanto como Christopherson, o como los Hansen, o como los Ericsson, que son campeones del mundo de Rallycross. Por ejemplo, este coche también ha sido el coche oficial de la Race of Champions en Suecia, donde pilotos campeones del mundo de Fórmula 1, campeones del mundo de Rallys, de Rallycross, han podido utilizarlo y todos han quedado muy satisfechos, porque el coche es, dicen que es muy sencillo y muy fácil e intuitivo de conducir.